¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Un rato,usperti ¡Gocciaretto a due punti! ¡Gocciaretto a la luneta! ¡Gracias! Un punto ¡Gracias! 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 ¡ МУЗЫКА ¡Gracias! 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 ¡Ahí va la deprima! ¡Gracias! 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 ¡Aja! ¡Ruoso! ¡Dua, supe! ¡Gracias! ¡No! ¡Da saída! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me lo pongo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bora, bora, bora! ¡Bora, 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 bora! ¡Bravo! 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 ¡Género 5! ¡Mariela! ¡Bravo! 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 y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!